El estudio de CIRSE Noticias más temprano, el saludo en la línea telefónica al subdirector de servicios al contribuyente y recaudación de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, Santiago Maza, para platicar de los trámites y servicios que se pueden pagar ya en tiendas de conveniencia. Muy buenos días, subdirector, ¿cómo está? Hola, Alberto, muy buenos días. Gracias por la invitación, buenos días también a todos los auditorios. No, muchísimas gracias a usted por la comunicación. Oiga, pues qué práctico ya poder hacer estos pagos ya en tiendas de conveniencia, poder agilizar trámites, ¿no? De alguna forma. Así es, son los pagos en la cadena de tiendas OXO, un servicio que consideramos que es fácil y rápido, es un servicio que pueden pagar las contribuciones en las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Son los pagos que se pueden hacer derivados de cualquier trámite o servicio o los impuestos correspondientes que hay que pagar al Estado. De esa manera los ciudadanos pueden pagar acercándole este canal para que puedan concluir con el pago y de esa manera continuar con algún trámite que tenga. Se entra a una página especial o directamente a la página de la institución, entonces allá hago todo lo que es el trámite, ¿qué pasa? ¿Me arroja una línea de captura o cómo es el proceso? Sí, el medio para poder llegar a una tienda y realizar el pago es a través de una línea de captura, una línea de referencia que comúnmente la conocemos, pero son diferentes formas de obtenerla con la misma, ¿no? Como bien dices, puede ser en una página que haga usted iniciando, usted tiene un trámite en internet, en varias de las plataformas de diferentes dependencias del gobierno del Estado y cuando ese trámite deriva de algún pago, pues tiene dos formas de hacerla. Hacerla en línea, que lo podrías hacer y terminar el trámite al momento, o en su caso, si no puedes con tarjeta, puedes descargar la forma de pago donde viene la línea de referencia. Otro caso es que en muchas dependencias, pues dependiendo del trámite, se lo pueden hacer llegar por correo y a través de, ya lo obtengas por correo, pues la puedes llevar a tienda o derivada de un trámite presencial, donde vas a alguna oficina de gobierno y al hacer el trámite, pues te dan ese comprobante desde el trámite y ahí tiene igual, de igual manera, su derivada de un pago, la línea de referencia, para que posteriormente puedas pagarlo en cualquier lugar que te quede más cercano. No, pues está re bien. ¿Hay alguna restricción o algún monto máximo de pago? Así es, actualmente el monto máximo que puede pagar o afecta la tienda son 10 mil pesos. Próximamente igual estaremos, y ya de acuerdo a lo contenido con la cadena, estaríamos también implementando el pago con tarjeta de crédito y débito. Excelente. Cuestiones como reemplacamiento, pago de la Secretaría de Seguridad Pública, ¿también están incluidos? Así es, de hecho, este servicio nació en la que relanzamos la campaña de reemplacamiento en febrero pasado, pues en esa fecha implementamos este servicio, ahí puede pagar reemplacamiento, los derechos correspondientes a licencias de conducir, alguna infracción, todo el impuesto sobre el nómina de la AFI, impuesto sobre hospedaje, de igual manera todos los derechos que correspondan al INTEJUTI ya están incluidos en esta modalidad y de muchas otras dependencias más. Simplemente es obtener esa línea y a través de eso pagarla y prácticamente se refleja de inmediato el pago y usted puede continuar el trámite en la dependencia, en la plataforma o que le hagan el entregable del trámite que está usted ya realizando. Esto está muy bueno porque de pronto para la gente que trabaja sale tarde, pues ya puede hacer sus trámites en línea, en casa ya con un poco más de tiempo, ir a la tienda a hacer el pago y ya pues me imagino posteriormente si se tiene que ir por algún documento, o en el caso de un acta de nacimiento o la placa, en este caso de lo que estábamos platicando, pues ya solo sería pues ir a buscar o a recoger pues lo que se tendría que pasar a buscar, eso pues ya de alguna forma pues ya se agilizó todo ese trámite que de pronto nos lleva, pues cuánto tiempo de pronto nos llevamos en una institución haciendo la fila o el trámite, ¿no? Así es Humberto y otra de las ventajas que tiene es que con la implementación de este canal, pues prácticamente también logramos mayor cobertura tanto aquí en la ciudad como en el interior del estado, prácticamente están en 25 municipios el día de hoy y al implementado prácticamente en 13, pues tuvimos presencia que no teníamos como agencia de administración fiscal, adicionalmente también tiene la cobertura nacional, sorprendentemente sabemos como resultado de esta implementación, vemos que prácticamente de todos los estados de la república hemos estado recibiendo pagos de diferentes tipos de contribuciones y trámites del estado yucatán. Excelente, subdirector, ¿pasa algo más que nos quiera platicar? Pues aprovechar esta modalidad y de paso hacerlos, a invitar a todos los ciudadanos que han hecho su reemplacamiento, que lo realicen y aprovechen esta facilidad que se le da a través de esta cadena de tiendas para pagar los derechos correspondientes y en caso de que no fuente, por ejemplo, con su tarjeta de crédito en el cual lo pueda tener en línea, ¿no? Pues limitamos y aquí va a manifestar que en el gobierno del estado pues estamos con mejora continua todos los días y esta implementación es parte de este resultado. Excelente, pues le agradecemos muchísimo como siempre la información, le enviamos un saludo. Gracias, buen día. Muy buen día. Nosotros ya nos estamos...